Desde el 2021 que la película El Increíble Mundo de Gumball fue anunciada por Cartoon Network ya no hemos sabido más al respecto, por lo que muchos consideraron que ya había sido cancelada, pero se equivocan. Si tendremos una película El Increíble Mundo de Gumball. Y si eres un verdadero fan de Gumball, te emocionarás con esta noticia, pues además de la séptima temporada que ya está en desarrollo, también tendremos una película de Gumball. Esto lo sabemos gracias a la plataforma de EIDR. Es una página de registro público donde se almacena todo el contenido audiovisual y de entretenimiento globalmente. Es decir, si algún show o película se encuentra registrada en esta plataforma, es porque ya existe o porque va a existir. Es completamente oficial y al visitar la plataforma podemos descubrir que se encuentra almacenada la información sobre la película El Increíble Mundo de Gumball. De los datos que podemos encontrar es que está siendo desarrollada por los estudios de Cartoon Network. El director es Ben Bokelet, el mismo creador de la serie de Gumball, y los actores originales de voz en inglés estarán de regreso. Pero el dato que más llama la atención es la fecha de estreno. Menciona que será lanzada en 2024, este mismo año. Si bien la fecha está susceptible a cambios, por el simple hecho de que la película ya esté registrada en esta plataforma, es porque ya están desarrollando la película. Así que sí amigos, tendremos una nueva temporada de Gumball y también una película. No sabemos de qué va a tratar, pues Cartoon Network se ha tenido muy guardada esa información. Pero recuerden que lo mismo sucedió con la película El Mundo de Craig. Cuando fue anunciada, tuvimos muy poca información y un mes antes de estrenarla, ya teníamos el tráiler disponible. Esperemos por fin este año tener el regreso de uno de los personajes más queridos de Cartoon Network.